En las primeras horas de la madrugada de este martes, un grupo de cuatro individuos intentó protagonizar un presunto intento de fuga en la estación de policía ubicada en el sector del muelle. Esta acción generó un enfrentamiento armado que dejó a un policía herido. El coronel Luis Alejandro Cubillos explicó la principal hipótesis de las autoridades. Bueno, estamos trabajando en una hipótesis principal. Ustedes saben que en nuestra estación de policía tenemos personas privadas de la libertad, tenemos un número importante de estas personas PPLs y vamos a realizar un traslado de algunos PPLs que por reserva de información que ustedes entenderán nos reservamos los nombres y de qué grupo corresponde o qué organización o grupo de delincuencia común organizada venían delinquiendo estos sujetos que se encuentran en las instalaciones recluidos y vamos a hacer este traslado. Creemos, dentro de lo que hemos podido establecer, posiblemente estos delincuentes querían realizar alguna actividad de posiblemente sacar a un PPL de nuestras instalaciones. En respuesta a este acto de violencia, el general José James Roa, comandante de la región de policía número 5, ha anunciado la coordinación de esfuerzos, esto para llevar a cabo una investigación a fondo con el objetivo de identificar a los responsables y presentarlos ante la justicia. Un ataque con arma de fuego, al parecer empleando pistolas 9 milímetros, pero olvido y reitero, estamos adelantando nuestro proceso investigativo con la Fiscalía General de la Nación con el propósito de recopilar toda la información que nos permite identificar y capturar a los responsables de estos hechos. La alcaldía y la policía han decidido ofrecer una recompensa de 30 millones de pesos por cualquier información que conduzca a la identificación, captura y posterior judicialización de estos individuos que ejecutaron el ataque y dejarán herido a un oficial de la policía.